hola amigos esto es electrónica electricidad y pc jose en este vídeo voy a explicar brevemente cómo crear una partición cómo agrandarla cómo reducirla o cómo eliminarla vale en este disco duro este es un disco duro el donde tengo sistema operativo espero que veáis la flecha y abajo pues es el que en el que voy a hacer las operaciones ya lo tengo en dos el disco ha particionado esta es una partición que ya he creado y este es un espacio que hay disponible que no he creado ninguna partición si yo lo que es que aquí es donde tengo la partición hecha me deja extender el volumen porque hay espacio disponible me deja reducirlo claro y me deja eliminar el volumen aquí como no hay creado ninguna partición pues prácticamente sólo me deja bueno de esas acciones solamente nuevo volumen simple le cascamos a eso siguiente esto es por si lo normal es que aquí te sale automáticamente para aprovechar todo el espacio que hay disponible o sea hacer la partición con todo el espacio que hay disponible si quieres que sea menos que lo ponen megabytes pues edites el número para pasar a gigabyte pues ignoramos los tres dígitos de la derecha y serían 118 gb bueno y un pelín más pero vale aproximadamente entonces vaya yo lo voy a poner por ejemplo quito el 11 quito el 11 y pongo un 5 pues va a tener 58 gb más o menos y por lo siguiente aquí si quieres cambiar la letra normalmente no se toca normalmente es así se le hará siguiente pues no se alargo el vídeo no quiero explicarlo todo normalmente se formatea todo esto es normal y no tocarlo sólo si quieres cambiarle el nombre esto también se puede cambiar después si quieres que el formato sea rápido o lento no lo más que sea rápido el lento se utiliza cuando tienes cuando hay errores en el disco que bueno se puede intentar solucionar de otra manera pero en el caso de que en este caso no hay partición creada en este trozo si el formato lento soluciona errores en el disco que no sean roturas físicas y también elimina virus habilitar la comprensión de archivo capeta es para que al comprimirlo pues te quepan más cosas en el disco esto también se puede poner poner después no tiene por qué ser ahora siguiente finalizar esto los de rápido porque es formato rápido y ahora me aparece la partición que ya ha creado no hay datos porque no he metido nada solamente hay datos ocultos que necesita para que funcionen ahora en esta que he creado botón derecho si quiero extender es agrandar el volumen le doy siguiente ahora te dice que el espacio máximo disponible son 60 GB más de eso no te puedes poner yo por ejemplo voy a aprovechar 30 siguiente y finalizar ya he agrandado el volumen ahora voy a reducirlo reducir volumen ahora por ejemplo de 85 GB voy a poner por ejemplo 45 reducir y ya está ahora quiero eliminar el volumen pues fácil eliminar el botón derecho al que quieres eliminar todo esto hay que hacerlo atento hay que fijarse bien no vaya a ser que elimines una partición que tienen datos entonces todo esto hay que mirarlo bien eliminar el volumen te dice que se eliminarán los datos que hayan ¿estás seguro? ¿estás seguro? y bueno pues yo creo que ya lo he dicho las cuatro cosas un dato curioso además que puede ayudaros a reparar un disco a mí me ha pasado últimamente no pero me ha pasado hace años que he conseguido reparar discos que yo los formateaba y no no se podía no aparecía la partición y tal y entonces lo que pasaba es lo pude solucionar porque a ver donde se guardan los datos pues habría una parte y tú imagínate el disco duro por dentro por cierto tengo en mi canal un disco o sea perdón un vídeo donde abro un disco duro y se ve por dentro pero tú imagínate un disco de vinilo que hay una parte donde está estropeado y ahí se atasca la aguja o salta o lo que sea pues esto es parecido ¿no? y no no funciona a lo mejor puede ser que no funcione por esa rotura pues yo no sé dónde está esa rotura pero yo cojo y hago a ver en vez de hacer la partición del disco entero pues lo voy a hacer de medio voy a ver que parte de las dos es la que sí se crea la que sí funciona y la otra no pues la que no funcione la que no consiga hacer ahí está el problema y de la que no consiga hacer puede hacer lo mismo hacer una partición que la mitad y la mitad donde no se crea pues ya se sabe ahí está el problema y ya según lo que te quieran marea puedes aprovechar el disco más o puedes aprovecharlo menos eso es muy buen truco para aprovechar un disco bueno no siempre no siempre que se rompa un disco se va a poder aprovechar de esa manera a lo mejor es una rotura que afecta al disco entero o sea como si fuese al disco de vinilo entero como si fuese yo que sé que la rotura está en la aguja o no sé no sé qué más ejemplos poner pero bueno espero que este vídeo os haya gustado si se ha seguido me gustaría que le deis a like si no os ha gustado me gustaría saber en un comentario por qué para poder mejorar en el próximo vídeo si os gusta mi contenido suscríbanse si algún amigo le puede interesar estos vídeos pues se lo puedes compartir y nos vemos en el próximo vídeo chao chao